Es un placer ser parte y poder compartir también un poco de la experiencia que tenemos o que tengo yo en esa área de tecnología. Entonces, igual rápido les voy a platicar un poco en esa sesión de mí que hice de donde vengo, lo que logré tener de experiencia profesional también con Honeywell. Les voy a platicar un poco sobre Honeywell en general y voy a hacer un poco más específica sobre los proyectos de HC que hoy día apoyamos. Algo muy importante también que queremos compartir es la diversidad en Honeywell. Ese es creo que un punto también que les va a encantar a ustedes. Un poco más sobre las carreras o cómo puede crecer una mujer hoy con Honeywell. Cuáles son los challenges y tips y al final ya la sesión de Q&A. Creo que ya platicaron un poco. Soy Sonia, yo vengo de Túnez. Túnez es un país chiquito en el norte de África. Es un buen país para viajar y pasar vacaciones. Allá estudié carrera tecnología desde el inicio. Empecé matemática y tuve o tomé o recibí mi título de ingeniero en telecomunicación en Túnez en el año 2010. Y después fui a Francia donde seguí estudiando. Y allá tomé o recibí maestría o hice maestría en networking en el año 2011 y mi doctorado en informática o ciencia de la computación en el año 2014. Experiencia profesional. Empecé oficialmente mi experiencia en Francia. Fui con la compañía Orange Labs en el año 2011 como ingeniero de desarrollo e investigación. Fue el primer paso en esa área profesional. Me encantó bastante, la verdad. Hubo retos y challenges, claro que todo tipo de puesto nuevo. Y me uní a Honeywell en el año 2017 aquí en México, en Mexico City. Y hasta hoy día ya todavía soy parte de la empresa. Y me encanta y espero seguir creciendo con ellos y poder vernos unos años más. Entonces, aquí les voy a platicar de esos pasos que tuve con Honeywell. Creo como todo nuevo talento, como nuevo ingeniero o ingeniera, vamos a empezar chiquitos. Entonces, allá es el reto, seguir creciendo. Entonces, mi primer paso con Honeywell fue como ingeniero de, se llaman DE, Developing Engineer. Este es un programa de dos años. Allá me tocó rotar cada ocho meses a una área diferente. Y el objetivo fue de dar oportunidad a esos nuevos talentos, a mí y a mis colegas que entramos en esa misma primera ronda, de conocer el negocio, conocer muchas áreas, entender los procesos, cómo trabajan, desarrollar también esa red de conexiones y gente en cada área. Y una vez que se acaban esos dos años, tener esa capacidad de poder trabajar con todos de la mejor forma, ¿no? Cómo dirigir también procesos, cómo dirigir proyectos donde involucramos a más áreas. Allá estuve como individual contributor, soy yo reportando a otra persona. Entonces, tuve la oportunidad de apoyar al equipo de estrategia como primera parte. Fui también al equipo de marketing. Entendí un poco los challenges que tienen enfrentar clientes, presentar, convencer también de los productos. También estuve parte con el equipo de servicios profesionales. Están haciendo muy buen trabajo con un cliente estratégico que tienen. Y también mi rol allá fue como project manager, ¿no? Entonces, el bueno que aprendes en cada etapa. Y tienes el reto de empezar desde cero, vamos a decir, en cada ocho meses, ¿no? Conocer a la gente, los proyectos y empezar a buscar tu lugar, ¿no? Y cómo puedes agregar algo a lo mejor. Mi siguiente etapa, ese fue un career change, donde empecé allá esa nueva área de tener equipo que me reporta, ¿no? Tener un equipo a mi carga y a mi responsabilidad de ayudarlos a entregar proyectos, ¿no? Fue un rol de supervisora de innovación. Hay ya todavía un equipo chiquito de cinco personas y el objetivo fue de desarrollar pruebas de concepto que cumplen o para cumplir con la necesidad que tienen los clientes en menos de tres meses. Entonces, igual, el objetivo fue mostrar que la idea es factible, que sí podemos desarrollar el proyecto completo. Pero esa es una, vamos a decir, una funcionalidad del proyecto completo que podemos mostrar al cliente, motivarlo más y hacer ese engagement, ¿no? Que compra o que también tenemos compromiso suyo, que sí quiere comprar el proyecto. La siguiente etapa fue igual, mismo, fue supervisora de un equipo, esa vez un poquito más grande, fue en 2020, pero está dedicado 100% al desarrollo software. Allá fue el proyecto de Voice, que vamos también a presentar en un rato. Esa es una solución que apoya o que ayuda a los trabajadores a ejecutar el trabajo o su flujo, teniendo manos libres y ojos libres, ¿no? ¿Cuál es el challenge en este rol? El challenge aquí fue desarrollar talentos diversos en la pandemia. Entonces, nos tocó la pandemia, como saben, en 2020 y fue allá hacer todo el proceso remoto con la gente, las entrevistas, los exámenes, la contratación. También hacer ese onboarding para involucrarlos a la empresa, al proceso y también tener o asegurar que tienen esa contribución. Tuvimos el apoyo 100% de Honeywell, del equipo de recursos humanos, de reclutamiento, para asegurar que esa es una buena experiencia para nosotros y también para esos nuevos talentos, ¿no? Y el bueno que casi todos siguen, ¿no? O se fueron a otros proyectos más importantes. Y finalmente, es la etapa donde estoy hoy día. Ese es un reto un poco más grande. Allá creció un poco más el equipo que estoy apoyando. Y hoy somos parte del equipo de HCE, ¿no? Que es Honeywell Connected Enterprise. Y específicamente en las cadenas, en los centros de distribución, en almacenamientos y mantenimiento también. Aquí tenemos un equipo igual de software. Pero muchos equipos, vamos a decir, de software que apoyan a dos proyectos importantes. El primer proyecto igual lo vamos a presentar que es Voice y después tenemos a Opintel. Y aquí también agregamos un equipo completo de servicios profesionales. Ese es el equipo que se encarga de desarrollar y entregar esas necesidades específicas, vamos a decir, de cada proyecto, ¿no? Entonces, aquí, viendo mi etapa, yo mismo también veo que podemos crecer. No hay nada imposible, ¿no? Debemos solamente tener sueño, trabajar muy bien para alcanzarlo, ¿no? Y creo que también Honeywell, ese es el buen lugar si quieren crecer y también alcanzar sus sueños. ¿Ok? Entonces, en general, ¿qué es Honeywell o HTS específicamente? Porque tenemos la empresa Honeywell y hoy en México, en Mexico City, somos parte de HTS, ¿no? HTS es Honeywell Technology Solutions, que ese es el centro de investigación y desarrollo. Nos llaman el brazo de desarrollo de la empresa. ¿Por qué? Porque aquí tenemos ingenieros de muchos talentos diversos, de software, firmware, embedded, mechanical, project engineering, que están con clientes. Hoy logramos tener 600 ingenieros. Empezamos hace 6 años con muy poquitos ingenieros, que es alrededor de 23, que es una buena historia de contar. Fue en 2016 casi, ¿no? Y seguimos creciendo. Hoy ya tenemos estos 600 ingenieros y apoyamos en muchos proyectos, ¿no? Y muchas áreas. Creo, ya puse ejemplos de los proyectos que hoy día están en el mercado. Tenemos, por ejemplo, el primero de Hearing. Entonces, tenemos un portafolio grande de soluciones que apoyan o que protegen los trabajadores entre lentes, guantes, chalecos, botas, cascos, porque la seguridad de los trabajadores, esa es nuestra prioridad, ¿no? En esa área. Tenemos también soluciones de gas, tenemos soluciones también de, en los centros de distribución que permiten automatizar la logística en los centros de distribución. Tenemos aquí un equipo completo en México liderado por Irving y están haciendo muy buen trabajo. Tenemos también el equipo de Building Technologies allá con muchas soluciones, ¿no? Que es automatizar todo el control de los edificios, ¿no? Entre sistemas de fallas de humedad, control de temperatura y también cámaras de seguridad que tenemos bastante, ¿no? De ellos en el mercado. Hay muchos también productos, ¿no? Si se van, por ejemplo, a, no sé, a Starbucks o a Tierra Garata a tomar un cafecito, el escáner es Honeywell. Si van también a Costco o se van a Walmart, purificadores de aire es Honeywell, calentador de aire es Honeywell, ¿no? Entonces, no nos damos cuenta de esta marca, pero hoy día está con nosotros, ¿no? Entonces, si ponen atención, van a ver el nombre de Honeywell allá en muchas partes, ¿no? Y también gran parte de los ingenieros hacen software. Tenemos también muchas soluciones en el mercado. Y uno de ellos que son más comunes que estamos apoyando desde México en colaboración con el equipo global es el equipo, es la solución de Opintel que vamos a platicar en un ratito y también la solución de Vox. En sitio, como mencioné, tenemos Engineering, pero allá incluye Software, Embedded, Firmware. Tenemos el equipo de testing o de calidad y tenemos también un equipo completo de Tech Support, ¿no? Es el equipo que se encarga de apoyar o atender, vamos a decir, esos tickets que levantan los clientes de issues o problemas que tienen en producción y tenemos un proceso específico también para atender esas necesidades, ¿no? Lo que les puedo decir, en cada área, en cada equipo tenemos un porcentaje de diversidad muy importante y eso demuestra que sí, la mujer puede trabajar en todo, ¿no? Es igual al hombre, todo se puede hacer. Tú debes tener la pasión y creo que todo sea alcanzable, ¿no? Así, aquí les pusimos unas fotos de la oficina. Estamos en Tecnoparque, eso es un área muy bonita, la verdad, allá con un jardín verde, no puse la foto, pero sí. La primera es cómo se ve la oficina de adentro, tenemos allá pantallas grandes, tenemos también un área muy común donde también la gente puede sentarse, tomar café, cafetería. Tenemos esta parte, por ejemplo, del laboratorio de FHIR, del equipo de Building Technologies, donde allá hacen las pruebas de los productos que estamos desarrollando. Tenemos una área que se llama In-House Startup. Esa es una área donde los ingenieros pueden desarrollar allá sus propias ideas, ¿no? Es como tu propia empresa adentro de Honeywell, ¿no? Tenemos HUE, que es la parte de Honeywell User Experience. Ese es un equipo completo que nos ayuda a acercarnos más al cliente, entender la necesidad, hacer esa observación, qué le falta, qué le podemos dar, qué podemos mejorar también, hablando de soluciones y ese look and feel, ¿no? De Honeywell. IT, ese es el equipo de IT. Tenemos un equipo dedicado para 600 ingenieros, me imagino, ¿no? También esos programas que pueden suceder de todo, ¿no? De redes, de accesos, de accesorios. Y allá es el equipo completo que está en el mismo edificio, allá cerca de lo que necesitamos, allá podemos bajar y platicar y resolver el problema rápido, ¿no? Y tenemos ese Open Forum, que también es una área donde podemos hacer eventos, compartir también proyectos y también sentarnos allá, platicar y aprovechar de esa área bonita, ¿no? En esta oficina. Aquí creo que podemos dedicarnos más en mi equipo, ¿qué hace, no? Como mencioné, tenemos alrededor de 50 personas que apoyan a estas dos soluciones grandes. Tenemos la primera que puse Voice, ¿no? Que es, ese es un proceso de flujo de trabajo basado en la tecnología de reconocimiento de voz. Entonces, la solución está en el mercado, muchos clientes lo están usando. Y la solución permite a esos trabajadores de enfocarse en el trabajo teniendo manos libres, ojos libres, de tal forma que podemos mejorar la productividad, reducir probabilidad de error, como todo el flujo de trabajo está guiado con ese servidor, ¿no? Y también permite a mejorar esa experiencia de trabajo o ese flujo de trabajo. Como la solución es muy sencilla de integrarse y permite también de tener una curva de aprendizaje más rápido, ¿no? O más adecuada, vamos a decir. Aquí tenemos cuatro equipos en México apoyando a muchas partes de la solución, ¿no? Porque tenemos, por ejemplo, el equipo de software embebido que corre en los talkmans. Tenemos el equipo que apoya a desarrollar esos dashboards administrativos. Tenemos el equipo que apoya a desarrollar conectores. Y allá, vamos a decir, el stack de tecnologías que estamos usando es muy amplio, ¿no? Entre C, C++, tenemos a Java, tenemos a React, .NET, C Sharp. Entonces, y también tenemos un equipo de cubano que hace el test de manual. Del otro lado, tenemos también la segunda solución. Así es también, esa es una solución muy común en el mercado que se llama Opintel, Operational Intelligence, ¿no? Esa es inteligencia que queremos dar a los clientes en su operación. Esa es una solución de, es una solución en el cloud. Vamos a decir, que permite a esos clientes de manejar de mejor forma o de forma eficiente sus assets. Y aquí estamos hablando de assets de sus dispositivos de Honeywell, ¿no? Del portafolio de productividad de impresoras, de scanners y de dispositivos móviles, ¿no? Entonces, allá a los clientes que tienen más de 100 dispositivos conectados en su operación, van a llegar a un punto que ya no pueden controlar, no tienen visibilidad de lo que está pasando en el almacén o en esa área de operación. Entonces, con Honeywell, esos dispositivos están conectados. Allá podemos generar análisis, reportes, también evitar fallas en el futuro con todos los análisis que podemos decir, ¿no? Tu batería ya está a X porcentaje, va a fallar probablemente con todos los análisis que tenemos o los reportes. En X fecha debes cambiarlo en X fecha, ¿no? También, por ejemplo, reportes de caídas, ¿no? Para asegurar que si estos dispositivos ya están en uso rudo, entonces debemos asegurar que no hay nada mal en la operación. Tu impresora que está en X línea de producción le va a terminar o acabar las etiquetas en tres días, ¿no? Y de esta forma podemos evitar de parar la producción del cliente teniendo todos esos reportes, ¿no? Las dos soluciones están en el mercado, son parte de mejorar productividad y mejorar o bajar probabilidad de errores o de pérdidas que puede tener el cliente, ¿no? Entonces, aquí vamos a enfocarnos, ¿qué hace Owen Honeywell? Hablando de tema de diversidad, ¿no? Específicamente apoyando a la existencia de mujer en esa área de tecnología, ¿no? Aquí posee unas iniciativas, hay claro que hay más iniciativas, pero eso es como los más presentes, vamos a decir, que podemos platicar a ustedes, ¿no? La primera es tema de inclusión y diversidad. ¿Qué queremos decir aquí? Y que aquí estamos hablando de igualidad. Entonces, toda la gente o todas las personas tienen oportunidades iguales en trabajar con la empresa y tomar roles importantes o roles críticos. No importa el género, no importa el país, el color, preferencia sexual, preferencia personal, cultural, todo, ¿no? Y más importante es el talento que estamos buscando aquí. Entonces, con esa cultura que estamos desarrollando en HTS específicamente, ¿no? En Honeywell específicamente en HTS, podemos ver crecimiento de presencia de la mujer en la empresa y más en los roles de liderazgo que ellos toman esa decisión de estrategia, ¿no? Tenemos también hoy día en el mismo sitio, ¿no? Gente de diferentes países que hablan diferentes idiomas, diferentes colores y también preferencia o como background cultural diferente, ¿no? Yo considero aquí que cada persona, no importa lo que tiene, puede agregar valor, ¿no? Y tener esa sinergia, un ambiente y gente diferente, ese puede crear cosas muy bonitas y resultados, ¿no? Que ese es el más importante. La segunda iniciativa es la iniciativa de STEM, ¿no? Entonces, allá es para las siglas, ¿no? Que es Science, Technology, Engineering and Mathematics. Aquí tenemos también una iniciativa que apoya y inspira, vamos a decir, a esas mujeres para seguir su carrera en una de esos pilares, ¿no? Entonces, allá con el comité que tenemos nos tocó ir y platicar con esas nuevas mujeres o esas mujeres como nuevos talentos, inspirarlas, compartir nuestras experiencias, retos que tuvimos en todo el camino, ¿no? Y demostrar que sí, todo se puede lograr, ¿no? Porque todos tenemos experiencias diferentes y todos nos tocaron challenges, roadblocks, pero creo que con esa pasión podemos quitar todo. Aquí puse una foto, fue un evento que tuvimos con la universidad IPN y hay muchos eventos más y nos va a tocar también mucho más pláticas, ¿no? La tercera iniciativa se llama Growing Together Program. Ese es un programa de mentoría también que tenemos hoy adentro de Honeywell. Y allá el objetivo es apoyar a las mujeres y esos talentos de seguir creciendo, de hacer ese proceso de mentoría, podemos decir, que lo va a apoyar a madurar, experiencia técnica, soft skills, tener una claridad donde quiere llegar y trabajar para llegar allá, ¿no? Entonces, tenemos mujeres para como en ese programa y los mentores pueden ser mujeres u hombres también que tienen esa experiencia que nos puede compartir. Y el último allá es el Women Development Program. Yo lo llamo como una iniciativa de soporte entre mujeres. Allá también igual, todas, somos todos, allá somos mujeres. Tenemos esta oportunidad de trabajar juntos o colaborar o juntarnos dos veces al mes, una vez al mes, para compartir nuestra experiencia, aprender de nosotras y también ver dónde podemos platicar, ver más gente, compartir experiencia y aprender, ¿no? De todo. De todo. Ese es solo para decirles que en Honeywell ese es el mejor lugar y esa es también mi opinión personal, ¿no? Yo desde 2017 me uní y hasta hoy y quiero crecer con la empresa porque todavía, de verdad, el ambiente es muy padre. Allá te sientes así con familia, con amigos y siempre vas a tener todo el apoyo, ¿no? De la empresa, de recursos humanos, del manager, de tus compañeras, ¿no? Y juntos podemos creo que también seguir y crecer. ¿Cómo pueden crecer, no? O cada mujer si se une hoy, ¿qué puedo o como yo como mujer, dónde puedo llegar, no? ¿Cuál es el límite? No hay límite. No hay límite de verdad. Hay muchas oportunidades o posibilidades o career path que llamamos aquí en Honeywell que puede tener cada mujer, ¿no? Aquí les puse ejemplos. Podemos comenzar con el más así como técnico. Technical career, ¿no? Entonces, yo si uno hoy como un ingeniero a nivel 1 voy a seguir creciendo, voy a aprender, voy a estar apoyando a proyectos globales. Aquí trabajamos en Honeywell casi siempre con el equipo global de los Estados Unidos, de India, nos toca a veces gente en Europa, ¿no? Entonces, allá cada proyecto es un reto y la gente que le gustan los retos le va a encantar trabajar aquí porque vas a seguir creciendo cada año, vas a aprender de cada proyecto, de los errores, de las cosas buenas. Vamos a apoyar a dar visibilidad para que la persona pueda seguir creciendo de ingeniero, con poca experiencia, a mucho más, a un líder técnico que puede tener esa responsabilidad de liderar proyectos, tomar decisiones críticas por el negocio y para la empresa, ¿no? El segundo, pues, aquí Agile Role, ¿no? ¿Qué es Agile primero? Agile es una metodología que nos permite de ejecutar proyectos con rapidez y flexibilidad, ¿no? Entonces, el proyecto grande, en lugar de empezar ejecución y entregar al final al cliente, aquí lo vamos a dividir en partes pequeñas y cada parte debe terminarse y entregarse al cliente en pocas semanas. Entonces, de esta forma tenemos iteraciones y podemos en cada iteración escuchar del cliente, regresar, mejorar y seguir ejecutando, ¿no? Y asegurar que cuando llegamos al proyecto completo a entregarlo, ya todo está incluido y estamos alineados más a la expectativa del cliente. Para esta tecnología hay muchos roles que son roles críticos para asegurar la ejecución correcta. Uno de ellos es un Scrum Master, que es el facilitador para apoyar a las áreas de ejecutar, quitar roadblocks. Tenemos, por ejemplo, Technical Product Owner. El padre de esos roles que se pueden desarrollarse con Honeywell. Entonces, podemos contratar gente experta, pero también los ingenieros hoy día que tienen esta pasión y les gustan esos roles. Con Honeywell estamos facilitando certificaciones, trainings que puedan tomar y hacer ese cambio de carrera con Honeywell para tomarlos, ¿no? Otro rol, por ejemplo, el tema de Project Management. Creo que no se ve aquí. Ok. Let me go hide. Ya, ese es el Project Management. Y allá estamos hablando también de este rol de asegurar que el proyecto progresa de la forma correcta, todos los entregables, asegurar que tenemos esa plática entre el equipo de ingeniería, el equipo de Offering Management, y alinear expectativas y asegurar que todo se entrega en mejor forma, ¿ok? Y mismo aquí también se puede contratar gente experta, pero también las personas que les interesa esta carrera, aunque entraron con Honeywell como ingenieros de software o, por ejemplo, testing, y quieren cambiar su carrera, también con Honeywell lo podemos apoyar. Tenemos hoy día muchos ingenieros y ingenieras específicamente que están tomando su maestría en Project Management en paralelo. Hay unas que ya terminaron y son parte del equipo, también feliz de tenerlas las dos en el equipo y la otra persona sigue estudiando, ¿no? Pero ese fue con el apoyo de Honeywell porque sabemos que el talento nos va a agregar más valor, ¿no? Y queremos también que crece con nosotros. El último, ese es el Leadership Path. Aquí estamos hablando de también otro Career Change. Empezamos con un ingeniero en el Path Técnico donde toda la gente es como contribuye de forma individual, ¿no? Pero el tema de liderazgo donde ya tomamos esta responsabilidad de tener un equipo a nuestra carga, a nuestra responsabilidad y allá debemos también tener otra forma de trabajar, pensar de forma más estrategia y ver cómo podemos apoyar a esos ingenieros que crecen, que aprenden más y que agregan más valor, ¿no? Hay mucho más carreras, la verdad. Y creo aquí el resumen, no importa lo que quieres, es alinear con el manager, con el equipo, con el área y vamos a definir también planes para que crecen, ¿no? Me da o me siento orgullosa de ver muchas mujeres en cada área, liderazgo técnico, Project Management y también en el Agile Role que están haciendo muy buenas cosas. Y este se refleja en el crecimiento de la cantidad de ingenieros que tenemos cada año, ¿no? Y ingenieros también. Rápido, yo sé que ya estoy hablando mucho. Aquí les puse unos challenges, ¿no? El primero, unos challenges que vemos más en el mercado técnico hoy día, ¿no? El tema de seguir o trabajar duro para mostrar que tengo la misma capacidad de un hombre. La segunda es esos stereotypes, ¿no? Por ejemplo, te contrataron porque eres una mujer, te dieron el proyecto, te hablan más bonito porque eres una mujer. Y la otra es no hay muchas mujeres en tecnologías hoy día hablando del mercado, ¿no? Yo no veo, la verdad, estas en Honeywell y los puse del otro lado. Tips que Honeywell ya está teniendo o HGS México hoy día para quitar estas, lo que estamos escuchando, ¿no? Aunque están en el mercado, pero es algo que hoy existe en tecnología, ¿no? Y no queremos que se presente. Entonces, el primer punto es seguir motivando a la gente o esos juniors para que siguen esa carrera, ¿no? O las mujeres que siguen en STEM. Y es demás para la gente con esas pláticas que estamos dando a las universidades, a esos foros de plática con también otras áreas. Y también a los vicarios y interns que estamos contratando, que tenemos un buen número también de mujeres. Y allá vemos el talento porque, de verdad, una mujer puede hacer muchas cosas, ¿no? O sea, ya es apoyarla porque tenemos también esa probabilidad y esa posibilidad y oportunidad de convertir las mujeres que son vicarias y interns que se cambian como parte de la familia de Honeywell, ¿no? El otro, el segundo, es desarrollar esos sistemas de soporte, ¿no? Entonces, hoy día lo vemos que cada líder, teniendo esas mujeres en el equipo, también identificamos qué necesitan, qué quieren, qué podemos trabajar. Y allá podemos, entre hasta cross teams o todo el sitio, desarrollar esas iniciativas o estos grupos de apoyo entre mujeres, ¿no? O hasta las mujeres solitas. Y el último, allá creo que es algo muy importante, esos grupos profesionales que hoy día ya existen, ¿no? Esos grupos ya tienen una forma de trabajar, tienen proceso, tienen todo el apoyo también de recursos humanos, de todo el negocio, tienen sus siglas, su logo, tienen también foros donde le tocan y representar. Y eso ayuda bastante también, ¿no? A desarrollar y entender, ¿no? Cómo trabaja la empresa. Conclusión, creo que si están buscando el mejor lugar, creo que Honeywell ese es el mejor lugar, ¿no? Entonces, aquí les puse unas ligas, la página web de Honeywell y también allá donde pueden ver oportunidades de trabajo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!